Lo es ¿Quién no querés creer qué? Estoy hablando de primer finalista, no de nada Pero, primer finalista, ¿quién soy el poder? Bueno, para mí, los grandes, primer finalista Unas gracias a la lista, lo es Con 700 puntos Lo es Aldi Martínez Cabrera ¡Ay, rey! ¡Ay, rey! ¡Mira los trofeos, Aldi! ¡No se ven en su cuidado! ¡Mira los trofeos! ¡Mira los trofeos! ¡Mira los trofeos! Queremos celos sin arriba ¡Mira los trofeos! ¡Mira los dos! ¡Mira los trofeos! ¡Mira los trofeos! ¡Miraos dos! Hay un jurado calificado, por eso usted trae un jurado. Si ustedes son jurados, pues la próxima vez los invitamos. La gente siempre está contenta solamente en el grupo, en el grupo, de la gente que está apoyando. Somos todos a todos los alucinados. El hermano, porque el hermano, se votó, se votaron a todos. ¡Séu! 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 Todos se votaron a todos. ¡Séu! 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 Díganos que días, se usan.